Alejandra Pizarnit muere el 25 de septiembre de 1972, dejando si no una extensa, sí, intensa obra poética y unos volúmenes de cartas entre ellas y Julio Cortázar. Destaca también el poema que Julio Cortázar, óstumo, le dedica a ella y que se llama Aquí Alejandra. Bicho, aquí, aquí contra eso, pegada a las palabras de reclamo, ya es la noche, vení, no hay nadie en casa, salvo que ya están todas como vos, como ves, intercesoras, llueve en las ruedas de Le Perón y Janis Joplin. Alejandra, mi bicho, vení a estas líneas, a este papel de arroz, dale, abad a la zorra, a ese fieltro que juega con tu pelo, amabas esas cosas nimias, abolí mi veloz de inactité, sonoré, las gomas y los sobres, una papelería de juguete, el estuche de lápices, los cuadernos rayados, vení, quédate, toma ese trago, llueve, te mojarás en la rueda finé, no hay nadie en los cafés repletos, no te miento, no hay nadie, ya sé, es difícil, es tan difícil encontrarse, este vaso es difícil, este fósforo, y no te gusta verme en lo que es mío, en mi ropa, en mis libros, y no te gusta esta predilección por Gary Mulligan, quisieras insultarme sin que duela, decir, ¿cómo estás vivo?, ¿cómo se puede estar cuando no hay nada más que la niebla de los cigarrillos?, ¿cómo vivís?, ¿de qué manera abrir los ojos cada día?, no puede ser, decís, no puede ser. Bicho de acuerdo, vaya si sé, pero es así, Alejandra, acurrucate aquí, bebé conmigo, mirá, las he llamado, vendrán seguro las intercesoras, el pari para vos, la fiesta entera, Hercebet, Karen Blixer, ya van cayendo, saben que es nuestra noche, con el pelo mojado suben los cuatro pisos, y las viejas de los departamentos las espían, Leonora Carrington, mirá, la única son con un murciélago, Clarice Lispector, agua viva, burbujas deslizándose de dudas, frotándose a la luz, Remedios varó con un reloj de arena donde se agita un láser, y la chica uruguaya que fue buena con vos sin que jamás supiera su verdadero nombre, qué rejunta, qué húmedo ajengrés, qué más son clothes de telaraña, de telonius, qué larga y hermosa puede ser la noche, con vos y Johnny Mitchell, con vos, Yelen Martín, con las intercesoras, animula el tabaco, bagula nainin, blándula vodka tonit, no te vayas ausente, no te vayas, jugaremos, verás, ya verás, ya están llegando con el rapún y marihuana, con los sobres de sopa y un pescado, que sobrenadará olvidado, eso es seguro, en una palangana con esponcas, entre supositorios y jamás contestados telegramas, Olga es un árbol de humo, cómo fuma esa morocha herida de petreles, y Natalia Ginzburg que desteque el ramo de gladiolos que no traco, ¿ves, bicho? Así, está bien y ya, el Scott, Max Roat, Silvina Ocampo, alguien en la cocina hace café, su culebra contando dos terrones, un beso, Leo Ferré, no pienses más en las ventanas, el detrás, el afuera, llueve en Rangún y qué, aquí los juegos, el murmullo, consonantes de pájaro, vocales de liotropo, aquí bichito, quieta, no hay ventanas ni afuera y no llueve en Rangún, aquí los juegos.